Un triple choque se produjo el sábado 17 de enero en la vía Girón-Lentag a 3 kilómetros de este centro cantonal en el sector del ingreso a la comunidad de Parcuspamba. El incidente ocurrió aproximadamente a las 5 horas 40 e implicó a tres vehículos, un camión Hino de la empresa Servientrega, un Jeep Tucson y una camioneta Chevrolet doble cabina. Según relatos de testigos, el automotor color negro, que a la final resultó ser el más afectado, fue el causante del siniestro. Afirmaron quienes vieron que tenía rumbo hacia el sur y al intentar rebasar en curva a la camioneta, se encontró con un pesado camión que tenía rumbo opuesto, produciéndose un fuerte roce lateral. Por la fuerza de este impacto, el Jeep perdió control y regresó a su carril impactándose con la camioneta. Posterior a ello, el Jeep se estrelló con el bordillo de la carretera. Esta versión sostenida por conductores y ocupantes del camión y la camioneta fue afirmado por un morador del lugar, quien observó el hecho mientras transitaba por el sector. A bordo del Jeep Hyundai Tucson, aseguraron los testigos, viajaban cuatro jóvenes con sentido hacia el sur. Tres de ellos desaparecieron de la escena. Según el cuarto ocupante que se quedó en el sitio, al conductor lo llevaron en un vehículo particular hacia una casa de salud para que reciba atención médica, pero no precisó el nombre de la persona ni del hospital al que supuestamente fue trasladado. Aclaró que no estaban ingiriendo alcohol, pero que el viaje tenía ese propósito. Los denunciantes, sin embargo, se mostraron indignados por la peligrosidad que representa que personas irresponsables estén al volante y aseguraron que el conductor y pasajeros estaban ebrios. Sustentaron su sospecha por una botella de licor encontrada en el vehículo. Al no haber víctimas, los bomberos que llegaron al sitio debieron dar tránsito en el sector hasta que lleguen los agentes policiales quienes tomaron procedimiento.